No me hace falta tenerte a todas horas Y verte en las mañanas soleadas O en los atardeceres No me hace falta que digas a cada rato que quieres Mi corazón pone tuyo a unir para siempre Pero si tú me dices que sí, sí puedes Que te olvidaste todo Que no quieres tenerme Que mis besos no sabes A todo lo que quieres Que te sabía muy poco Lo que puedo ofrecerte Partirás mi corazón en mil pedazos Quebrarás de la razón de mi existir Los besos de mi alma, tus abrazos Y los mismos que guardaba para ti Soñarás con tu sonrisa que me hiere Con tus manos que se aleja un día de mí Te carrego corazón, tu parca y llegue Abandono un poco a Dios No puedo ir Por eso vuelvo a tu cara en cada día que llueve Vuelvo a sentir tu perfume justo cuando amanece Vuelvo a ti cuando siento que tu risa me falta Y en mis horas son lentas y está vacía mi cama Vuelvo a ti cuando tengo Otros besos que nunca Llegarán a acercarse A tu dulce estatura Llegaré cuando compras Tu cabeza en mi pecho Y te diga en compases Que te llevo muy dentro Arterás mi corazón en mil pedazos Quebrarás de la razón de mi existir Los besos de mi alma, tus abrazos Y los mismos que guardaba para ti Soñarás con tu sonrisa que me hiere Con tus manos que se aleja un día de mí Te carrego corazón, tu parca y llegue A donde mi boca antes no pudo ir No, 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 no Llegó el Dani de Castanza Aunque no me diga que mi amor que me quiere Yo soy feliz con solo tenerte Si me faltara hace un día o dejará de verte Mi corazón se muere Aunque no me diga que mi amor que me quiere Yo soy feliz con solo tenerte Necesito sentir tu perfume, tu aliento Sentir que te tengo Yo soy feliz con solo tenerte Metale, sube lo que sube lo Yo soy feliz con solo tenerte Yo soy feliz con solo tenerte Gracias a la vida que me ha dado tanto Yo soy feliz con solo tenerte Y aunque no puedas cumplir mi sueño en el amor Yo soy feliz con solo tenerte Con solo tenerte, con solo tenerte Yo soy feliz con solo tenerte Con solo tenerte, con solo tenerte Yo soy feliz con solo tenerte